El trabajo que se está haciendo sobre la obra de cloacas es un trabajo altamente anhelado en Sintra, muy significativo, en una comunidad donde siempre vivimos con napas muy altas y donde algunas inundaciones dejaron su huella, hoy es sumamente importante poder confirmar que el proyecto de cloacas es una realidad, gracias a Enrique Cresto, a Martín Gil, a la Enosa, al gobierno nacional, hoy hemos no solo firmado, sino ya recibido el primer desembolso y estamos a días de poder definir por concurso privado de precio la empresa que va a estar a cargo de esta trascendental obra. También trabajando en un sistema importante para la seguridad de los vecinos. Sí, la verdad que cada una de nuestras localidades, pequeñas, en el interior del interior, somos muy cuidadosos de la seguridad y la verdad que hoy los hechos de inseguridad, la drogadicción y otros flagelos ya no solo son de las grandes urbes, llegan a nuestros rincones y ahí estamos, previniendo, trabajando en conjunto con la policía de la provincia de Córdoba, la verdad que agradecerle al ministro Alfonso Mosquera por ese trabajo, al nuevo jefe departamental, a cada uno de los agentes que trabajan en Sintra para darle seguridad a nuestros vecinos y tratando de la gestión de poder colaborar con herramientas, en este caso con más de 30 cámaras, en un trabajo conjunto con la cooperativa de obras y servicios públicos de Sintra, articulado con la policía para que estas cámaras puedan ir a lugares estratégicos y darnos a nosotros una posibilidad de prevención, incluso una posibilidad de actuación diferente después de cada uno de los hechos que tengamos en la localidad. Seguimos trabajando, a pesar de que hoy tenemos un momento de paz y de tranquilidad en la localidad, siempre la seguridad está entre los temas más importantes de la agenda. Lo bueno es empezar a trabajar cuando no están los hechos encima, ya cuando ya están consumados. Bueno, nosotros a la hora de gestionar estamos cerca de cada una de las áreas, la verdad que la seguridad en la localidad gira casi en su totalidad a partir de la policía de la provincia de Córdoba, también nuestra área de seguridad ciudadana se va a ver beneficiada por esta llegada de cámaras y el trabajo conjunto con la cooperativa, que es quien presta el servicio de internet, será decisivo para tener un centro de monitoreo en la comisaría y a partir de ahí poder tener más tranquilidad para cada uno de los y las intrenses.